¡Ven! ¡Ven a bailar! ¡Con el estilo alegre y juvenil! ¡De nuestra muñequita! ¡Muñequita de Pachahueyua! ¡Y sus malditos de la zarana! ¡Pero por Dios, qué diferencia! ¡Qué tal maestría! ¡Aquí, Águila de Apurima! Este corazón, carco corazón, manáña casuco Este corazón, carco corazón, manáña casuco Cazado mamás, y yo no mamás, así que mañana yo Este es mi corazón, cazando mamás, y yo no mamás, así que mañana yo Este es mi corazón ¡Dámenlo más, dámenlo más! ¡Ay, corazoncito! Este corazón, carco corazón, manáña casuco Este corazón, carco corazón, manáña casuco Cazado mamás, y yo no mamás, así que mañana yo Este es mi corazón Cazado mamás, y yo no mamás, así que mañana yo Este es mi corazón Dos corazones, unidos por el amor verdadero Francisco Ramírez Salazar Estela Dávila Palacios Juntos, hasta la muerte ¿Tú qué dices? Ember Alex Ramírez Ávila El único Apú, Apú terrible de Roncúa Así, así, revinta las tijeras Sigue bailando, sigue gozando Escucha Mira, y aprende ¿Qué dirá? Silvia Ramírez Ávila Pum, ay, anaracá, cuay, ay, anaracó Pú, dale a suroca Pum, macho, anaracá, cuay, anaracó Pú, dale a suroca Ambe, corazón, perco, corazón Cagallá, conozca Cuá, te burichca Ambe, corazón, perco, corazón Cagallá, conozca Cuá, te burichca Sin llorar, sin llorar Así en la vida ¿Qué podemos hacer? Pum, pá, ya, anaracá, cuay, anaracó Cuá, dale a suroca Pum, macho, anaracá, cuay, anaracó Cuá, dale a suroca Ambe, corazón, perco, corazón Cagallá, conozca Cuá, te burichca Ambe, corazón, perco, corazón Cagallá, conozca Cuá, te burichca Ahora es cuando, muñequita Amagua, caspaya Judita Estela Ramírez Ávila Vamos Adil Ramírez Palacios Baila, baila Arriba, roncúa Así baila la madrina Adela, porfugio querido Y las chicas solferas ¡Baila, se muevan, se muevan, se muevan, se! Cerco corazón, llora corazón Cerco corazón, sufre corazón Cerco corazón, sufre corazón Cerco corazón, sufre corazón Ché, ma la guayanda Huey a segmenta Ché, ma la guayanda Hueyo, seguimanda Ché, ma la guayanda Hueyo, seguimanda Ché, ma la guayanda Hueyo, seguimanda ¡Bala, bala, bala, con gusto, con gusto, mami! Llora corazón, sufre corazón Por este ingreso ¿Y tú por qué lloras? Julián Tomeña y esposa, ¡la vamos a escuchar! Así, Carlos Paredos y esposa, Lucimo Amán, Jurito Manchiri, la gente linda de Víctor Fajardo, ¡arriba huella! ¡Mi Perú!